Nosotros creemos que uno tiene que estar bien plantado en la escena musical y León nos decía chicos, miren acá está testado de bandas, el interior es la historia, por eso nosotros laburamos mucho y hacemos mucho para poder salir afuera, porque es verdad, en Buenos Aires está lleno de bandas, realmente está mirado. Cada segundo en voz y cada mirada y quiero gritar y gritar tu nombre, pero no puedo, no puedo decir con el miedo entre las manos y esa frase termina en mujer, no podré dormir en la ciudad. Cuando el sol se duerme, no hablo de amar, para mí la mejor fruta nunca será.